¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oración que es como una canción sobre el gris del paisaje Oración que nació de un amor primitivo y salvaje Oración que es pasión y tormento como el que yo siento en mi corazón Oración que es como una canción sobre el gris del paisaje Oración que es pasión y tormento como el que yo siento en mi corazón Oración que es como una canción sobre el gris del paisaje ¡Suscríbete al canal!